Y así muchas familias, muchas mujeres. Tú tienes un niño de 10 años, ya te lo quieran reclutar para que vean la droga. Gracias a todos los que nos han apoyado, muchachos. Que no se policía de grande. Mi plan es conocer a mi papá, que él está allá. Me digo que iba a tener una vida mejor.